No ¿Por qué? Se hace rápido pasando un señor por un lado y... ¿Qué debo decir? Este es el zoológico de San Diego Ah, te acuerdas Sí Estoy grabando videos Uuuu Pues bueno, ustedes pueden ver aquí, agarre un chai-li Si, juego del día Yo creo La verdad Ustedes pueden ver ahí también, todos los chai-li Y ya estoy grabando el video Mi papá se comió algo, lo siento Tipo, te diré la verdad Yo ya he hecho un video Vamos a ver los Pikachu bailando En Community Day tipo, de Pikachu Y nunca los vi Tipo, me salen seis chai-li Imagínate Pues yo y mi papá llevamos ¿Ya ves? ¿Ya ves? Porque Dragonite 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 Martini Como le decimos Ven, como quieras Si, la verdad No sé Aquí ya comenzaron a salir más ¿Cómo le llamamos? ¿Como le llamamos? ¿Le tiene Martini? ¿Está bien? ¿No? 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 y me había fijado que yo los ponte porque mi papá me dijo que yo los ponte asi que seguimos tal vez tenga la posibilidad de comenzar a trainer tips youtubers favoritos de decir la verdad si 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 en la luz se ve como que el ratín que estaba cerca aquí era un chai pero no se notan en el mapa estoy muy preparado para no ver a ninguna persona que me siga por Caballeros 2008 y yo estoy buscando por Martínez Martínez después de poco, check, check, y check estos son chai mis ¿Chainis? ¿No? ¿Cuántos en P? Todavía no soy mi mochila Y las poca bolas que me quedan Problema de mochila Por eso es que tengo un problema de mochila ahorita Mi mochila me odia No mi de verdad No hay poca No hay poca Puedo hacer poca Si como ustedes dicen poca roja Hay muchas Super pocientes Si yo ni las uso Ahí esta mueve Y ya estoy grabando video Y ya estoy grabando video Del demonio Wow Es chile Miren 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 tipo Miren tipo Caballo 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 Miren 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 Obviamente no, porque no tengo una computadora, soy muy chida Y esta planta está muy chida, la verdad No hay ningún otro chenny Pues hay que subirles Chíganme Hay que echarle más Más Ah, tipo, todavía he puesto a favoritos a uno de mis chenny A ver, que ustedes pueden ver cuántos chenny tengo Por lo visto Hay un chenny Hasta aquí en poder Comenten hasta aquí en poder Si ustedes algún problema se han agarrado O conociéndome a una persona que agarra un chenny O si no más quieren comentarlo Y hasta aquí en poder Porque todavía no han agarrado un chenny Y ya no han agarrado Pero Aquí estamos pasando en un hogar Y nos acaban de sentar Y el cono, con los mirados Y ahora Pero de hecho creo que no pensamos agarrar los títeres Si, pasillo chenny Si, pasillo chenny Bueno De hecho De hecho Ya habíamos agarrado muchos chenny Y bueno Continuamos con el video La verdad es que estoy comiendo mucho de Se van a recorrer En los otros videos Este Oda Está bien No me acuerdo Debería tenerlo para pintar Y todo Hasta Un cosillo Para 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 pintar Y todo Que Alguien Agarraron Un chenny A verlo A verlo A verlo A verlo pues A verlo Más chiquito Lo de Si Ya tienes a la mano A verlo A verlo No vean Qué Y A ver ¡Ahí está! ¡Ese es el Brotini China de mi mamá! Y continuamos. Busquen Chinese. Ya lo que van a ver en Chinese. Ya lo que van a ver en Chinese, ya lo que van a ver en Chinese. Ya lo que van a ver en Chinese de mi mamá. Ya lo que van a ver en un futuro en Chinese. Chaine Es que cuando vamos a buscar a Chaine A mi esto de Chaine está muy bien porque ustedes lo pueden ver con la mejor calidad Porque en la de mi mamá no se lo pensaba de hacer Mira en la mini pantallita que estaba hasta acá A mi ustedes no pueden ver Lo dejas en gimnasios Lo dejes de Chaine Como me estábotas vago con el mío está mejor Como quieras agarraza en Chaine ¿Me avisan porque usaba de Ustral Chaine? Estoy despeleando Bueno otro es Vagonair no se olviden Vagonair Vagonair no se olviden Si Tipo Imagínate que ahorita una persona por aquí diga ¡Acá hay un Dragonite! Todos vayan corriendo y a lo mejor salen a China Dragonite ¡Ay no! ¡Una oveja! ¿Eh? ¡Ay Dios! ¡Ay no! ¡Una oveja! ¡Está haciendo oveja! ¡Jajaja! ¡Hasta ese mejor! ¡Una oveja! ¡Una oveja! ¡Una oveja! ¡Una oveja en inglés! ¡Una oveja en inglés! ¡No Dragonite! ¡No Dragonite! ¿Cómo se dice? ¡Dubatín! ¡Pare de nombre! ¡Una oveja en inglés! ¡Una oveja en inglés! ¡Pare de que haya hecho mentira! ¡Pare de que haya hecho mentira! ¡Pero vamos a hacer un chat con tu papá! Creo que si ya lo había visto ¿verdad? ¡Tú sí! ¡Oye tipo! ¡Estáte alerta! ¡Sal de gente! ¡No! ¡No me pate! ¡No! ¡Saté alerta! ¡Estáte alerta! aaaah lupunk ok aaaah 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 eso ya lo habíamos visto mi mamón y es mi madre es que el truco esta en que cada media hora cambien de lugar si que significan los y tipo y cojete y de mi boleto de la rifa soy topo verdad ah 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 si ah 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 Es que ya no lo vas a subir Más chido lo vas a subir Si, de verdad Ya me estoy medio cansando Milta Ay, cierto, me hiciste no tocar, verdad? Si, de verdad Shut up! Tipo, que hay ahí? Tipo, que hay Ah hay una cosa que ya no sabemos que es y demasi a ver porra te da dole pokemon nah oh τогда Tuve que hacer algo para que te dan un m receiver Oh, tipo, me están saliendo Están haciendo El huevo de Pokémon Mosque Soño, a Piggy no lo he visto Nada, nada Nada, nada Nada No, nada todavía Ay, ¿cómo nos mandamos un pequeñito descanso? Lo vamos a preparar un poco de ahí Y entonces nos vemos Tipo Ya tenemos Nuestro sueño de la vida es Una verdad ¿No sé? Oye tipo acuérdate de una cosa, te acuerdas que también en el de este día del Pikachu iba a salir con un momento, ¿quién iba a salir con un momento? Todo el Pikachu, creo que era Raichu. No, creo que era Raichu. ¿Proactivity? Yo creo que era Raichu. Ya ¿Puedo hacer? ¿Verdad? ¡Puedo hacer un poquito! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y una parte una parte a ver mi video en un cuarto tu deja ver un rato ya viste que puede hacer playera esta grabando videos nunca prende tipo se me antoja una playera de esos que dicen del ratini se va a regalar regalar o comprar hay un pikachu o hay un sancho ya pasamos no 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 que si 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 vete va a mostrar por qué por qué por qué entonces que vamos esta es la linea